Para que quede bien claro, qué es lo que decía Julieta Prandi y qué es lo que dijo la justicia, que fue un revés judicial para Julieta Prandi, que dijo que no era cierto lo que ella venía contando durante un montón de años. Prandi decía, Contardi me hizo vender mi departamento de soltera, como teníamos intención de formar familia, para mudarnos a un lugar más grande. Pero claro, me hizo vender mi departamento, cuando simularon una compra-venta, porque ella supuestamente lo vendió por 77.000 dólares al hijo de Contardi y nunca recibió la plata. Ustedes dirán, bueno, ¿se compró el departamento más grande? No. Se compró, pero a nombre de la madre de Contardi. Se puso ese departamento y no a nombre de Prandi. Pero pará, esta es la versión de Prandi. Pero Diego, en esa versión, perdóname, Prandi lo que decía era, él me hace vender esto para que yo pueda poner mi 50% en el próximo, porque el que iban a comprar, supuestamente iban a poner 50% cada uno. Claro, el próximo se compra, pero no está a nombre de Prandi, está a nombre de la madre. ¿Qué determinó la justicia en base a las escrituras? Que el departamento Prandi lo vende, que, bueno, según el papel, cobró el dinero, pero ¿cómo certifican, esto presentado por Contardi, cómo certifican que ella cobró? Porque al día siguiente compró una propiedad tres veces más cara que la que había vendido. Y dicen, claro, fue con el dinero de la venta de ese departamento. Y otra cosa, a nombre de ella. A nombre de ella. Claro, pero eso es una suposición. No, eso está en la escritura. Está en la escritura. Hay escrituras públicas que lo certifican. Y el departamento que supuestamente Contardi había comprado y puso a nombre de la mamá, ese departamento se había escriturado un año antes de la venta del departamento. Ah, bueno, trampa. Vamos con la segunda parte. Vamos con la segunda parte. Este es un audio que dura unos cuantos minutos, pero realmente vale la pena una charla entre Julieta Prandi y el hijo de Claudio Contardi, Ezequiel. Un escándalo, fíjate. Yo esto no lo hago bajo ningún tipo de interés. Yo ya sé que no lo haces por interés porque, de hecho, estás perdiendo de tener el departamento. No es por interés. Pero bueno, ¿te puede traer un problema, quizás? Bueno, en realidad a mí el problema es que no me va. O sea, digo, para mí en realidad el problema es este. Yo sé que a lo mejor te parece medio loco, llamativo, pero es no poder decir, che, te llamo y hablar. Mi problema es quedar entrampado o arraigado a algo que en realidad yo no tengo que ver. No, claro que no tenés que ver. Y que no solo que no tengo que ver, sino que no quiero seguir teniendo que ver por comunicación o dirección directa del inagente, ¿no? Sí, me parece. Y de verdad te lo recontraagradezco y lo súper valoro porque habla de tu honestidad y de no sentirte cómodo con estar en el medio. Y vos tampoco pediste que tu papá haga la tramoya que hizo con el departamento. A vos te vino de arriba. Entonces, digo, vale doble que tomes esta decisión. Así que, bueno, eso por un lado y después yo lo traté, subieron a caer las paredes, lo tardé a pintar, hace un año exactamente, porque fue para diciembre del año pasado. Y después me colgaron los pintores, todo el tema pandemia y demás. El departamento está bien en sí, en general. Lo único que le hace falta es terminar con una mano de pintura, pero después está perfecto, está como siempre, digamos. Y que, bueno, obviamente si vos querés igual venir antes para verlo, para que veas que es verdad, yo no tengo ningún tipo de inconveniente ni problema. Ahora, lo que yo no sé es cómo podemos hacerlo. No. A vos que querés, o a vos que te contiendes. No, de la única manera que se puede hacer, porque de la única manera que esto se puede hacer es, de vuelta, con escribano y no sé, lo va a manejar la abogada seguramente, es como, bueno, como se hizo, se ficcionó una compra-venta. Esto es exactamente igual, porque un escribano lo que te pone es que lo estás vendiendo, ponele, y que estás percibiendo un dinero. Como me hicieron a mí, yo firmé un documento en la escribanía de San Martín, en donde decía que yo estaba recibiendo un dinero que nunca recibí. O sea, exactamente lo mismo como una venta tuya hacia mí. Porque de la única manera que a mí me queda es con una escritura, digamos, entonces no hay otra forma legal de hacerlo. Si no, yo te lo estoy robando. Para la ley es tuyo. Seguro, seguro, seguro. Bien, nos preguntábamos de cuándo es este audio. ¿Cuándo ocurrió esta comunicación? 19 de diciembre del 2021. Claro, usted dice, bueno, listo, se pusieron de acuerdo, le devolvió el departamento. No, claro, no le devolvió nada el hijo de Contardi y por eso Prandi, a mediados del 2022, lo demanda al hijo por fraude. A mediados del 2022, claro. Exactamente, después de esta conversación, unos meses después, lo demanda cuando evidentemente en el medio no se pusieron de acuerdo o él no le quiso devolver el departamento como le había prometido. En esta conversación dice claramente, se ficcionó una compra-venta. Es la manera o el título que ella le pone a la venta supuestamente de su departamento de soltera y la compra del otro departamento que hace inmediatamente, supuestamente al otro día. Y fíjate que le propone hacer lo mismo. Y que tendrían que utilizar la misma modalidad para hacer el cambio de titularidad. Le dice, hagamos la escritura y pongamos que yo te pago por ese departamento y vos lo escriturás a mi nombre y no te pago como hicimos con el anterior. Que no me pagaron y lo pusimos a tu nombre. Le dice, hagamos lo mismo al revés. Y el chico en ningún momento sale a desmentir esa ficción en cuanto a compra y venta. Pero ahora contraataca y se sienta expuesto a través de la denuncia de Prandi y quiere ir por ella por daños y perjuicios. Claro, pero Prandi hace la denuncia con estos audios diciendo, ven que es mío y que me hicieron esto y que pasó esto. Acá lo reconoce Ezequiel. Perdón, hace dos días Diego Esteves en un último momento daba esta noticia. Que el hijo de Claudio Contardi iba sobre Julieta Prandi por calumnias e injurias. Exactamente, una querella por calumnias. Porque lo trató de estafador, le indilgó un delito. Ahora, ¿en qué momento pasa esto? También necesitaría como una fecha para organizar. ¿En qué momento Julieta Prandi lo trata a Ezequiel de estafador? Esto fue después. La demanda después. Está esta conversación, digamos, el diálogo estaba cortado. Pongámonos en el lugar de una familia donde se separan. Prandi lo denuncia de todo tipo de aberraciones. De hecho, estamos a diez días de ir prácticamente a un juicio oral por abuso sexual agravado. Bueno, la otra historia, ¿no? Sí, tremendo. Ese vínculo estaba roto con el hijo, no se habían hablado más. Un buen día, empiezan a chatear y aparece Ezequiel. Ezequiel le escribe a Julieta como pidiendo clemencia, pidiendo un acercamiento. Y producto de eso es el llamado. Fines 2021. Julieta se sorprende. A ver, está claro que lo graba a propósito porque no podía creer que el hijo de Contardi se acercara y le dijera, che, te devuelvo el departamento porque me arrepentí. Mi papá, cuando yo tenía 18 años, me hizo hacer algo de lo que yo no era consciente. Ahora que han pasado de 2011 a 2010 años, hoy que tengo 28 años me doy cuenta que está mal. Y esta sería la única forma que tiene Julieta de probar todo el chanchullo que se hizo. Pero hay que ver si el juez por qué no lo tomó como prueba, tal vez porque es una grabación. Una grabación es un indicio, puede ser una prueba. Sí. Pero del lado de Contardi, de Ezequiel Contardi, Javier Baño, perdón, Claudio Niskaner, que es el abogado Contardi, presentó documentación que siempre es un elemento de mucho mayor peso que un llamado. Porque vos en un llamado podés decir, yo lo maté. Pero si no encuentran la sangre, el cuchillo, el arma, bueno, más difícil de probar. Sigamos avanzando en la comunicación porque hay un momento de la charla, no sé si pasa ahora en esta tercera parte que vamos a escuchar o luego, que incluso arreglan la salida de Ezequiel del departamento y todo amorosamente. Bueno, ¿cuándo te puedo decir? Y bueno, yo me puedo ir para enero. Bueno.